El castillo de Monfragüe Allí cuidó a su hija. Taida estaba un poco recelosa. El miedo la atenazaba. Creía que aquel amor solo le podía traer desdicha. ¡Más esos juglares tratan de que seamos leyendas cuando no somos más que guerreros! Dios lo sabe que no quiero esos poemas que tanto exageran. Ese es el sino de los que forjamos nuestra vida con la espada, aguantar tantas exageraciones. De todos esos poemas sí hay una verdad, como conquisté el castillo de Monfragüe. En Monfragüe, reino de Castilla y de León, yo, don Rodrigo González, maestro de la Orden de Monfragüe, redacto con alegría la historia por salvar a la Virgen que nos asiste en la victoria y nos cura en la derrota. Estamos en lo alto del castillo de Monfragüe. Antes de seguir, os voy a contar una leyenda. Dicen en el lugar que cuando se abandonó el castillo, su señor quiso llevarse de aquí a la Virgen de Monfragüe. Para ello, construiría en un pueblo llamado Las Corchuelas una ermita nueva. Contrató a una cuadrilla de albañiles. Estos comenzaron a copiar el material. Llevaron todas las herramientas. Y cada día, antes de empezar, hacían recuento para comprobar que nadie los había robado. Tráigame un té. Yo soy la que tiene el privilegio de nombrar a los oficiales de justicia. Vamos. ¡Esta agonía no acaba nunca! ¡Maldita sea! Y mi esposo, Mateo Zarzo, todavía en la cárcel. ¡Bruja! 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 ¡Ya en casa! ¡Qué día! Y encima, Feliciano herido. Lo primero que haré será tomarme un chato de vino, descansar y mandaré el parte de guerra. ¿Por qué el país no acaba de hacer preguntas tan tonta? ¡Hay cosas que no tienen respuesta! ¡Pero ay, mi madre! ¡Mi madre que en paz estende como salga de aquí y te persigo! ¡Qué incauto el capitán! Ahora había que avisar a Elvira de que no dijera nada de su valerosa incursión. Aunque como el tajo pasa por Monfragüe, Pedraja aprovechó. ¡Qué incauto el capitán!